¡Adiós! No sé cuánto meses, tres meses, ahí fue un niño y yo, o sea, un ganadero de la que le pongo para su hija y no porque sea muy bueno porque está muy malo el toro, siempre y menos porque el toro es muy noble, el toro no deja botar por lenta, el toro no se deja acariciar y la verdad no lo vi en ti porque ese toro tiene una dueña, yo no soy el dueño de ese toro. Voy a invitar al querido amigo, mi hija, la última de mi chacada, la Chay. ¡Regala un aplauso para la bella de Paraguayña! ¡Ella es la bella de su curva de Paraguayña y no lo vamos a perder conmigo. Así que si ustedes les invito a la bella de Paraguayña, ¡Muy bien, muchas! ¡Muy bien, muchas gracias por ver! ¡Espera que les guste como lo preparan el toro y estoy muy orgulloso de mi chacada! ¡Aaaahhhh! ¡Aaaahhh! ¡Aaaahhh! ¡Aaaahhhh! ¡Buena vuelta al aplauso! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Ay va a alquiler, que aparta, que tan un ojo a la bella que ensaya se ha dedicado. ¡Muy bien! Suerte de Quilete, suerte de Granadera y la mejor de los Andes para todos. Ahí está. Dos, tres, dos, tres, dos, tres. Uno, tres, tres, dos. todo y ah ah ah